¿Siente que con el caso de Navarrete y el caso de la R2 queda en entredicho el criterio con el que se aplica el reglamento o el reglamento no se aplica con criterio sino como está escrito en el papel? Tengo claro, lo que está escrito en el papel es clarísimo. Dice que los comisarios deportivos aplicarán de acuerdo a su criterio un castigo que ellos estimen conveniente desde y hasta. Habitualmente tenemos reuniones y obviamente el criterio del comisario deportivo no es uno sino que son varios comisarios más el director de pruebas que deciden qué es lo que les parece oportuno aplicar. En este momento hubo unanimidad en que teníamos que aplicar una sanción importante porque la verdad es que no podemos dejar que alguno haya una ventaja deportiva sobre otro en particular si tenemos claro, es decir, los hechos tan claros y además reconocidos por los participantes cosa que nos parece muy bien que ellos lo hayan reconocido porque eso demuestra que ellos no tuvieron mala intención al hacerlo y eso disminuye la falta porque la falta normalmente puede haber sido exclusión. Muy bien. Muy bien.